Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado de renta fija internacional, donde los bonos del gobierno americano, los tesoros, en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 3.41%. Por su parte, las acciones internacionales, el principal índice, el estándar Ampours 500, leves desvalorizaciones, menos 0.1% en la semana, al igual que el Eurostock, caídas del menos 0.4%. El dato importante de la semana fue la inflación para los Estados Unidos en el mes de abril. En el dato anual, se ubicó en el 4.9%, la inflación más baja desde abril del año 2021. Por su parte, el Banco de Inglaterra decidió subir su tasa de interés en 25 puntos básicos, llegando al 4.5%, su nivel más alto desde el año 2008. Si pasamos a hablar del mercado local, una buena semana para la renta fija local. Los bonos del gobierno colombiano los tesoros en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 11.23%. Por su parte, las acciones locales continúan con una tendencia bajista, acumulando desvalorizaciones en su principal índice, el MSCI y Colcap, cercanas al 1.8%. Por su parte, el dólar una semana terminando en niveles cercanos a los 4.540 pesos. Noticia relevante, los resultados de Ecopetrol para el primer trimestre, donde la compañía tuvo una utilidad de 5.6 billones de pesos, esto es 13.9% menos que el primer trimestre del año 2022. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.